Copla de la violeta Y me traen de los cielos la luna de azar La caricia del viento, la rosa del tiempo que no volverá, amor mío Hombre, alga y cobre, princesa en el bosque Nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida de la alba esperada que huela a mí, amor mío Que huela a mí, amor mío Nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida de la alba esperada que huela a mí Aún recuerdo que el tiempo no sabía Y la nube de fresa donde vivía Aún recuerdo que el tiempo de luna y de amor Y la flor de aquel viento me llena de viento todo el corazón, amor mío Hombre, alga y cobre, princesa en el bosque Nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida de la alba esperada que huela a mí, amor mío Que huela a mí, amor mío Nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida de la alba esperada que huela a mí La senda perdida de la alba esperada que huela a mí